Me reuní con la Junta de Vecinos Puchacay, presidida por Leonardo Cares, también nos acompañaba el presidente del Club Deportivo del Sector, y algunos otros dirigentes de ese querido barrio de nuestra comuna penquista, y conversamos respecto a distintos anhelos, proyectos en los cuales ellos quieren que yo les asista. Así que, como es la tónica, de inmediato comenzamos a través del correo electrónico, las gestiones necesarias para poder avanzar en ello. Así que muy contento, muy agradecido, y muchas felicitaciones, en particular a Leonardo Cares, presidente de la Junta de Vecinos, por todo su gran trabajo que está haciendo al servicio de su comunidad. ¡Gracias!